En la ciudad no se pelea como en el sur por un territorio, pero sí estamos en vía de recuperación de nuestra lengua y siempre es complicado trabajar en la ciudad. Creo que muchas veces es más difícil que estar en su propia comunidad, en el campo, porque aquí tienen que lidiar con un montón de personas, que muchos de ellos en la oficina central, en diferentes redes sociales, no todos son felices con conversar contigo. Es difícil en la ciudad y mantener la lengua aún es más difícil. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?